Año con año, más de 22 mil personas se acercan a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en todo el territorio estatal a fin de recibir orientación y asesoría para defender sus derechos humanos. ¿En qué consiste esta ayuda que le brinda el organismo a la población? Así nos lo explica el licenciado Eduardo Maya Sánchez, visitador adjunto de la Defensoría Estatal de Habitantes. A veces las inquietudes por parte de las personas son diversas. En ocasiones acuden directamente con nosotros porque a lo mejor en determinado momento no se les brindó un adecuado servicio por parte de alguna otra dependencia o institución de gobierno. Ellos acuden directamente aquí ante este organismo protector de derechos humanos a solicitar información respecto de determinada problemática que ellos tengan. Obviamente nosotros de acuerdo al planteamiento que ellos nos estén realizando procuramos que la atención sea de manera adecuada y apegada conforme a derecho. ¿Para qué? Para que en su momento la ciudadanía esté a gusto respecto de la atención que se les esté brindando aquí en la propia Comisión Estatal. Pues atendemos grupos como mujeres, niños, jóvenes, adolescentes en este caso, a personas con capacidades diferentes, a personas de la tercera edad, e incluso nosotros en ocasiones realizamos visitas de supervisión en comunidades marginadas y ofrecemos nuestros servicios a estas comunidades que a lo mejor no tienen las facilidades necesarias para acudir directamente a las oficinas centrales de esta Comisión Estatal o bien a las oficinas regionales que están ubicadas en la entidad federativa. Finalmente, pues, ponernos a la disposición de la ciudadanía, ofrecerles los servicios con los que cuenta esta Comisión de Derechos Humanos para que en su momento puedan acudir a nuestras oficinas. Efectivamente, amigas y amigos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México brinda asesoría de manera permanente a la población, ya sea vía telefónica en el 01-800-999-400 a través de Internet o bien de manera personal en sus diferentes oficinas regionales. Si tú quieres saber dónde se ubica la visitaduría más cercana a tu domicilio, consulta nuestra página www.coden.org.mx. En la Defensoría de Habitantes, estamos para servirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!